El presidente de la República, Lenín Moreno, participa junto a todos sus secretarios de Estado en el encuentro presidencial y octavo gabinete binacional Perú-Ecuador, que se realiza en Tumbes. Moreno fue recibido a las 10 horas 30 por el canciller peruano Gustavo Mesa, el embajador de Perú en Quito, Vicente Rojas Escalante, y la embajadora de Ecuador en Lima, Eva García. A las 11 horas, el mandatario ecuatoriano se entrevistó en privado con su homólogo de Perú, Martín Vizcarra, y desde las 12 horas del mediodía, el mandatario ecuatoriano participa de las reuniones bilaterales de alto nivel. El propósito del encuentro binacional es para fortalecer las relaciones diplomáticas y estrechar los lazos de cooperación entre los dos pueblos.